Que si hay un hombre, dispara, a todas las vueltas con mis cañones Que el perro lo hace, quité los perros, voy lo más arriba Nadie lo aguante, se lo entiendo Que me cantero y quitar este perro, no me parezco a nadie Tengo mis sueños de manter mucha pendiente como mi primer demo No tienes paso de nadie que no seas sincero Yo no estoy haciendo tan fuerte pa' hacerme de un río en el cierre No preparar con tu huevo, ni quieras abrir los huevos Mis tropas son frikis, los rapes, los contra el paz y el paz Me da cuenta que es Cuba, los bancarios son más unidos a los raperos F***ing Madrid contra ellos, ellos por defender sus derechos La mente de mi género me ha demostrado poco Llevo tanta rima, más tanta broma La f***ing fama, quiero que la repito por mi chumbrata Dejen ya la projera ¿Por qué cuentan papagares de epidemia? El enano y el mestizo, no te metes en las arterias Dime, ¿por qué cuentan? Dime así se vacuna, ¿por qué cuentan papagares de epidemia? El enano y el mestizo, no te metes en las arterias Dime, ¿por qué cuentan? Si no existe vacuna, ¿cuánto reza esta bacteria? Este video que a quien la paga, el enano y el mestizo se abracan Como la piel amarilla, infectando a los mayores de las astillas Aquí no hay reguas, me muero por mi tierra La paz y el amor y la libertad se conquistan con la sangre y la guerra Precio caro, no me pidas a todo el santo Que la boca queda un disparo, para todo el mundo es caro Yo se guía por el enano, si va a ti la tira Pero que no me tiembla la mano Prepara, que apunta, fuego No tengo mirada una mejor rega, que ni tu ser humano Desde で bricks me tira lo que lo sofre Disparan el cemento con un corazón Él 51 croioname No tengo mirada una mejor rega, que apunta, fuego Saga la lampa copatajero Esto no es fara Dennis